Desde que era un bebé, Santiago fue diagnosticado con fibrosis quística, una enfermedad huérfana que compromete los pulmones y el sistema digestivo. Para su estabilidad necesita un medicamento que se le ha suministrado toda su vida y es el que hace que su salud se mantenga estable. En estos momentos mi hijo tiene afectación en lo que es, en los pulmones y tiene cirrosis hepática. ¿Qué pasa? Si él se descompensa de la parte pulmonar, también se va a descompensar más de la parte hepática y puede llegar a producir la muerte. Hace un año Santiago fue hospitalizado porque no le entregaban tricafta, el medicamento que lo mantiene estable y que debían dárselo el pasado 28 de agosto. La EPS, encargada de suministrarlo, asegura que el gobierno no ha depositado los recursos para que puedan dispensar el medicamento. Porque es que son muchos pacientes, no solamente de fibrosis, son pacientes con cáncer, de todo, que estamos esperando esos recursos. O sea, lo que pedimos es que por favor se pongan la mano en el corazón y la EPS esura, que revolucionen, porque o sea, no podemos esperar hasta un mes, dos meses a que ellos nos entreguen ese medicamento, porque entonces la salud y la vida de nuestros hijos, ¿qué? Como Marisol, son diferentes las familias que tienen esta necesidad y que siguen a la espera de los medicamentos vitales para tratar sus enfermedades. Le pedimos al presidente Gustavo Petro, al director de ADRES, al ministro Guillermo Jaramillo, que por favor haga efectivo esos pagos para que la EPS nos pueda volver a suministrar el medicamento. Marisol, Marcela y todas las familias que hoy padecen por este y otros medicamentos piden con urgencia a la EPS esura y al gobierno nacional que agilicen la entrega de los recursos para que les den el medicamento, pues la vida de sus seres queridos está en riesgo.